Que onda chicos, les saluda un Odaisuke Si, ya, ya era hora Suscríbete a nuestro canal Odaisuke Tenemos Twitter Instagram Tenemos también, creo que Metroflow ¿Qué? ¿Ya no existe eso? Yo creí que sí Tenemos, ¿qué más? Wattpad Tenemos Facebook Ya la regué, ¿verdad? ¿Por qué no me dices? Bueno Yo no sé tanto de las redes sociales Sin embargo, estoy muy feliz de que estén aquí conmigo Y, pues, gracias Espero que no haya tanta piratería aquí en México Porque, pues bueno, les ha gustado a la gente Todo lo que hacemos, todo lo que hago Pero no sean tan piratos, chavos Recuerden que es un delito la piratería Pero bueno Les va a valer gorro Bueno Gracias por estar aquí Estoy, estoy muy feliz, en serio Es la primera vez que hago esto Y si se preguntan Que si voy a contestar comentarios ¿Cómo se los digo a estos chicos? Yo no pienso contestar Quien va a contestar Es mi equipo Sí Bueno, bye Bye, cuídense ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video